Tuve que renunciar a todo para poder hoy levantar esta bandera orgullosamente y poder decirles Soy portugués, ya soy un ciudadano europeo Para llegar a este punto ha sido un viaje tremendo, de muchas aventuras, de muchos desaciertos, de muchos aciertos De cosas positivas, de cosas negativas Tuve que renunciar a dejar a mi familia en Venezuela para ir a cumplir un sueño Tuve que renunciar a mis amigos, a mi casa, a mis comodidades, a todo para poder tener una mejor calidad de vida Pero para llegar aquí tuve que pasar por todo eso Ustedes han sido parte de este proceso Que me han acompañado desde el principio, lo que inició este canal de YouTube Que fue la necesidad de tener que emigrar de mi país, de Venezuela, hacia Europa Específicamente a Portugal País que escogimos para hacer una nueva vida, mi esposa y yo Y sí, tuve que renunciar a todo y más para poder hoy colocarme esta bandera que me arropa Pero a lo único que no tuve que renunciar fue a mi nacionalidad A ser venezolano Porque en un principio esto es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy Y es que sí, tenemos que aprender a sacar lo bueno de lo malo Y es que gracias a todas esas situaciones malas que viví en mi país Hoy estoy acá, hoy puedo estar aquí haciendo este video Y todo lo que eso llevó y todo lo que ha pasado hasta que ustedes estén allí del otro lado de la pantalla Viendo este video Hasta ahora este ha sido el pasaporte que me ha acompañado en los más de 50 países Que hemos conocido hasta el momento Y que ustedes me han acompañado en cada aventura Pero ha sido un proceso largo ¿Se acuerdan aquel primer video que hice en el año 2016? Cuando les conté acerca de todo el proceso que iba a iniciar en ese momento Explicándoles paso a paso aquella aventura que iba a comenzar Aquel proceso en el que les iba a contar todas las cosas que tenía que hacer para llegar a Portugal Para llegar de manera legal Es difícil resumir 8 años en un video para YouTube Pero voy a hacer el mayor de los esfuerzos para que sea lo más breve posible Aunque si ustedes me conocen sabrán que muy breves mis videos no son Son bastante largos Pero sí llenos de mucha historia, de mucha información, de mucho aprendizaje Y sobre todo de mucha aventura Así que pónganse cómodos porque voy a estar rememorando todos aquellos momentos importantes Hasta llegar a este punto Y también para todos aquellos que están atentos a toda esta información De cómo obtuve la nacionalidad portuguesa Y poder mostrarles finalmente el pasaporte portugués Porque sé que lo quieren ver Y yo también estoy muy emocionado por compartir este momento con ustedes Porque ustedes son parte de mi familia Gracias a ustedes que siguen cada aventura Hoy también estoy aquí alentándome Dándome esa palmadita en el hombro de manera virtual Para que continúe mi mayor agradecimiento a todos ustedes Pero a ver, ¿por qué decidí venir a Portugal? Si ustedes no me conocen y esta es la primera vez que están viendo un video Y se metieron por el tema de la nacionalidad Pues miren, yo soy venezolano que hace 8 años atrás decidió emigrar a Portugal Por la situación que se estaba viviendo en ese momento en mi país, en Venezuela Bueno, muchas veces ya he contado esta historia Pero la resumo fácilmente Mi esposa tiene doble nacionalidad Tiene nacionalidad italiana y obviamente la venezolana Porque nació allí Su familia por parte de su mamá, por su abuelo, es italiana Resulta que para obtener la nacionalidad italiana En algunos casos, dependiendo desde donde lo hagas Te exigen hablar italiano Yo no hablo italiano Tienen que pasar aproximadamente 3 años Luego de registrar el matrimonio ante Italia Para poder iniciar el proceso de nacionalidad Y como no emigramos hacia Italia Yo no tuve la necesidad Ni le vi el sentido a aprender italiano Para obtener la nacionalidad ¿Por qué escogimos Portugal? Bueno, por unos muy buenos amigos Que considero parte de mi familia Aunque no lo son Ellos me brindaron la ayuda al principio Esa que es tan importante al tú decidir emigrar Que te digan Bueno, yo te recibo acá Y te ayudo con todo lo que necesites al principio Y así fue Todo nuestro primer mes en Portugal Fue gracias a ellos que pudimos hacer Todo el papeleo posible Lo más rápido posible No es lo mismo quizás llegar a Portugal Sin conocer a nadie Sin que nadie te apoye de ningún sentido A tener a alguien que te apoye de alguna manera Y ese mes fue crucial Pudimos estar en su casa Ellos nos ayudaron con el tema del papeleo inicial Que teníamos que hacer Esa fue la razón del por qué escogimos Portugal Realmente la familia de mi esposa en Italia No los conocemos para nada Simplemente sabemos que están allí Pero nunca hemos ni entablado conversaciones así con ellos Así que no era una opción Entonces ya al yo estar acá en Portugal Y pues saber que después de un tiempo Residiendo legalmente aquí en Portugal Yo podía obtener la nacionalidad portuguesa En este caso Puse manos a la obra A poder cumplir con esta labor Lo más rápido posible Aunque el tiempo no depende de uno Sino de el proceso como tal Nosotros lo que hicimos fue registrar nuestro matrimonio En el consulado de Italia Ellos te dan un comprobante del registro del matrimonio Y ya con ese comprobante Yo puedo solicitar mi residencia Acá en Portugal Una residencia que en este caso Todavía no es permanente Es una residencia que me dieron por 5 años Y básicamente los requisitos Eran sencillos El registro del matrimonio La partida de nacimiento De en este caso mía Ya mi esposa debía tener la residencia Acá en Portugal Porque aunque ella es ciudadana de la Unión Europea Si tiene que pedir una residencia A través de su pasaporte italiano Y ya una vez que se la otorgaran a ella Ya yo podía A través de ese documento también de ella Poder solicitar el mío Así que este proceso comenzó Desde Venezuela Yendo al consulado italiano Para registrar ese matrimonio Y además Traerme toda la documentación necesaria Que me iban a pedir acá Entre los documentos son Y les leo Para el momento en que yo lo solicité Que fue en el año 2017 Registro de matrimonio En este caso Nuestro matrimonio se registró en Italia En formato europeo Luego el atestado de residencia El atestado de residencia Básicamente es Un comprobativo De donde resides Aquí en Portugal Un lugar de residencia Que los sacas En la yunta de Freguesía Luego piden los antecedentes penales Del país en el que hayas residido En este caso Era Venezuela Y también Para ese momento Me solicitaban Tener una oferta de trabajo O una constancia De trabajo Resulta que nosotros En ese caso Si tuvimos bastante suerte Porque estaban solicitando Mucho personal En los call center Y nosotros allí Conseguimos trabajo Apenas llegamos Ni siquiera tenía la residencia Cuando ya yo estaba haciendo La entrevista de trabajo Pero obviamente Tenía que tener la residencia Para poder comenzar Pero al mismo tiempo Como pasas por un proceso De formación Yo estaba esperando Que mi residencia Me la otorgaran Aunque existía la opción De que si no tenías Una constancia de trabajo O una oferta de trabajo También podías Obtener la residencia A través de demostrar Que tienes los medios Suficientes Para poder Mantenerte aquí en Portugal Mientras que consigues Un trabajo Así que ese era Otro punto a favor Porque nosotros Nos habíamos traído Unos ahorros Que pues habíamos Estado haciendo en Venezuela Y eso también sirvió Como base Para poder que me aprobaran La residencia Sin ningún tipo de problema Y un pago De 15 euros En ese momento Era un pago De 15 euros Y todo esto Lo hago A través De el CEFRA El servicio De extranjería Y fronteras Aquí en Portugal Para obtener Esta residencia En ese momento Para cuando a mi Me la dieron La daban así Esto es un cartón Ok Ya se deterioró Por lo tanto Y así lo usé Por mucho tiempo No vayan a creer Ustedes que esto Está así Desde hace poco No esto tiene Mucho tiempo Así Miren como está Hasta roto por aquí Aquí sale la información Mía De mis padres Porque siempre están Incluidos mis padres Por eso te piden La partida de nacimiento Porque a través De la partida de nacimiento Obtienen todos estos datos Esta era mi foto De mi residencia Era válida Hasta el 2022 Ok Me la dieron Por 5 años Y ya una vez Que obtienes La residencia permanente Puedes optar A la nacionalidad Y este es Mi cartón De residencia permanente Le digo cartón Porque aquí le dicen Cartón A este tipo De documento Este es el cartón De residencia Ok Ya es algo más durito Aquí atrás sale El número de utente Que es el número Que utilizas Para cuando vas Al médico de familia Cuando vas al hospital También aparece El número de seguridad social Que es el número Que te dan Que te otorgan Para los pagos De la seguridad social Ok Para cuando te jubiles Todos esos pagos Que tienes que hacer Cuando estás trabajando Ya acá en Portugal También aparece El número de NIF Que es el número De identificación fiscal Que eso también Es básico Que tienes que tenerlo Al momento de solicitar Cualquier documento aquí Y lo puedes solicitar Inclusive antes De que te otorguen La primera residencia Solamente tienes que tener Quizás a una persona Que te sirva De pues de decir Mira Esta persona Vive conmigo Y tienes que tener Una dirección Ok Para obtener El número de NIF Obviamente que ya Muchos de estos documentos Que yo saqué Ya tienen más de 7 años Que los saqué Así que pueden haber Cambiado muchas cosas Actualmente Para poder obtenerlos Pero básicamente Yo les voy a contar Es mi experiencia Ok Si sé que obviamente Que este documento Porque sé que me lo van a comentar Ya en algún momento Lo comenzaron a dar Como una cédula dura Porque si sé que Ya después lo comenzaron a dar Pero a mí me dieron ese Primero la residencia De 5 años Y luego la residencia Permanente Que la residencia permanente A mí me la dieron luego Por hasta el 2027 O sea me la dieron Por 10 años Y los requisitos Para solicitar Esa residencia permanente Básicamente Eran los mismos De la vez anterior Para solicitar La residencia temporal Y nuevamente 15 euros Para pagar La renovación Ahora ¿Cuánto tarde ese proceso En el momento En el que inicias Tanto la residencia temporal Como la permanente? Bueno esto varía Y actualmente Hoy día está tardando Muchísimo Cuando yo la solicité Me tardó Bastante poco Porque para ese momento Ya estaba demorando Casi un año Desde el momento En que iniciabas el proceso A veces si tenías suerte Podía demorar 8 meses 9 meses Pero como yo tenía la prisa De que necesitaba Trabajar Y ya iba a comenzar A trabajar en julio Yo necesitaba mi residencia Entonces fui varias veces Al CEF Le insistía Le decía Ay es que tengo Una oferta de trabajo Que no quiero perder Y no sé qué Y la verdad es que Tuve bastante suerte Siempre acompañado De un angelito por allí Porque yo la inicié El 9 de marzo Del año 2017 Y ya para el 19 de julio De ese mismo año Ya la tenía en mis manos O sea demoró Unos 4 meses aproximadamente Y la verdad es que Estuve bastante suerte Y bueno luego Para poder solicitarla permanente Ahí estaba difícil la cosa Desde el momento En el que ibas a solicitar La cita Para poder dejar la documentación Yo no sé si actualmente es así Creo que está también Un poco difícil Dependiendo del estado De Portugal Donde te encuentres En ese momento Que yo la solicité Que fue en el año El 2022 Se estaba demorando Un montón Nada más Obtener la cita Para dejar la documentación Así que yo me metía siempre Todos los días No sé qué Estaba súper pendiente Hasta que me salió una cita Y la pude programar Eso fue el 6 de marzo Me dieron la cita Para mediados de abril Y luego Yo metí Pues toda la documentación Un 8 de abril Del 2022 Y a la semana a seguir El 14 de abril Ya yo tenía Mi residencia emitida Y ya podía iniciar El proceso De nacionalidad Antes faltaba Un requisito Bastante importante Y para pedir la nacionalidad Te exigen Residencia permanente Los antecedentes penales Luego pagar Que esta es la parte Quizás un poco fuerte De todo el proceso Que son 250 euros La copia del pasaporte El acta de nacimiento Que ya yo me la había traído Porque en un principio La solicitan Para la temporal Y el último requisito Pero no el menos importante Es el certificado De lengua portuguesa Para poder obtener La nacionalidad portuguesa Tienes que hablar portugués Y este paso Para mi No fue difícil Ya para ese momento Yo sabía hablar el portugués Ya pues todo el proceso Que yo había vivido Aquí en Portugal Me hizo hablar portugués Si es verdad Que yo en Venezuela Antes de emigrar Pues hice un curso De 6 meses Que me ayudó pues A entender un poquito más La lengua A saber un poco más Y no llegar tan perdidos Si que yo aprendí como tal A hablarlo Y a entenderlo Una vez que ya estuve aquí Porque me tocó Miren En un momento O lo hablaba O lo hablaba Y es que bueno Emprendí junto con un amigo Un proyecto De un kiosco de relojes Que ustedes tienen En ese video aquí en el canal Cuando estuvimos ya Hace varios años atrás Y era un kiosco temporal Que se vendía relojes En un centro comercial Y lo montamos Para la época de navidad Yo trabajaba En ese kiosco Todos los días Mi socio No podía estar En el kiosco Porque él tenía Otros trabajos Otros proyectos Y yo le dije Bueno En este momento Como yo no estoy haciendo nada Porque en ese momento Ya no he trabajado En el call center Estaba como haciendo Otras cosas Era un horario Bien Bien fuerte Porque aquí los centros comerciales Abren hasta tarde Amigos O sea Mínimamente A las 11 de la noche Es que están cerrando Algunas de las tiendas Y los fines de semana Trabajan hasta la media noche Entonces imagínense Yo trabajaba Desde las 10 de la mañana Que abrí el centro comercial Hasta las 11 O media noche Todos los días Y eso lo hice Durante 3 meses Porque el kiosco Duró abierto La temporada de noviembre Diciembre Y enero Fue bastante fuerte Gracias a ese proyecto Pues pude comprarme Mi carro El que tengo actualmente Por cierto Aquí en Portugal Creo que les hice video También acerca De cuando compré El auto Gracias a ese proyecto Del kiosco de relojes Fue donde yo más Me pude desenvolver Con el portugués Porque me tocó Y esos 3 meses Allí tratando De bueno De comunicarme Pues me hizo Desenvolverme por completo Y entender muchísimo O sea Entendía al 100% Y ya poco a poco Iba aprendiendo palabras Y preguntaba Y no sé qué Saben Con personas ya Más de confianza Con pues personal Que estaba alrededor Que ya uno se va haciendo amigo Pero no nada más Es hablarlo Tienes que tener un certificado Que corrobore Que realmente tú lo sabes hablar Y puedes sacar Ese certificado De dos maneras Haciendo un curso Que puedes hacerlo A través del estado No te cuesta absolutamente nada Te dan un certificado Al finalizar Obviamente Si lo pasas Y con ese certificado Puedes solicitar La nacionalidad portuguesa ¿Cuánto dura ese curso? Dura 150 horas 150 horas Que yo no tenía disponible Para poder hacer Dicho curso Porque yo no podía Presentarme allí Y decir No miren Ya yo sé Portugués No necesito hacer el curso Déjenme el certificado No 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 Pero sí que existe Una manera Y es a través De una prueba Dicha prueba La tienes que realizar En algunas universidades Certificadas No en todas las hacen Así que tienen que preguntar ¿Cuál es la universidad Certificada? Para poder hacer Dicha prueba En mi caso Como vivo al norte Y estoy en la ciudad de Braga Me tocaba ir A la facultad de letras De Porto Específicamente En El centro de avalia Sound Y certifica sound De portugués Língua extranjera Caple Esa es La que debía hacer Y a donde debía ir Pero esta prueba Solo la hacen Una vez al año Tienen que estar pendientes De las fechas Tienen que inscribirse ¿Ok? Tienen que ir a la página Que yo les voy a dejar Toda la información Por acá en la descripción Por si les es de utilidad Se inscriben en la prueba Hacen el pago Y ya después les dicen A través de un correo electrónico La fecha de la prueba A donde se tienen que dirigir Inclusive les mandan Un archivo Del que pueden estudiar Un poco Para que sepan Más o menos Que es lo que les van A preguntar Qué es lo que van a hacer La prueba se divide En tres partes Y la duración Es de dos horas Y tienen un intervalo De 15 minutos Las partes de la prueba Son las siguientes Producción E interacción oral Que esa dura De entre 10 a 15 minutos Y eso es básicamente Una persona Que te entrevista Junto con otro compañero O por lo menos Así fue en mi caso Bueno Imagínense el escenario De que van a salir El fin de semana Y se van a poner de acuerdo Entonces Hagan la conversación Entonces bueno Tú tienes que interactuar Con esa persona Y decirle Ah ¿Cómo vas? ¿Cómo tal? No sé qué Vamos a hacer algo El fin de semana Y obviamente Todo en portugués ¿No? Tienes que hablar siempre En portugués Luego toca la siguiente parte Que es Comprensión de lectura Y producción E interacción escrita Una prueba escrita Que dura Una hora Y 15 minutos Van a estar leyendo Un texto Del texto Después les van a hacer Varias preguntas Para ver si realmente Comprendieron Lo que leyeron Y también Obviamente Les van a corregir La parte escrita Primero van a leer Un texto De ese texto Le van a hacer preguntas Ustedes de ese texto Van a responder Con algunas de selección simple ¿Ok? Porque les van a poner Cuatro opciones De una pregunta Basada en ese texto Que les mandaron Entonces imagínense Que por ejemplo Un texto que diga Pedro agarró la cámara Que la tenía En el trípode Y salió corriendo Porque estaba lloviendo Y entró al edificio Entonces después Le van a preguntar ¿Por qué Pedro Tomó la cámara? Porque estaba lloviendo Se tenía que ir Porque lo estaban esperando Así que esa es una De las partes Y luego Van a tener que escribir Un texto Imagínense Escríbele una carta A no sé quién Diciéndoles tal cosa Y ustedes tienen que escribir Allí lo mejor que puedan Y es un texto De no sé cuántas palabras Y la más difícil O la que yo pienso Que es más difícil Es la de Comprensión oral Allí les van a colocar Un audio De una radio De una entrevista Que le está haciendo Un portugués A una persona extranjera De no habla portuguesa Pero que habla portugués Pero no es portugués Y ustedes tienen que ver Si entienden Lo que están escuchando Y es súper difícil Porque además Que es una entrevista De radio Y ahí la dificultad Que normalmente No se escucha muy bien Le tienen que escuchar El portugués A un extranjero Que está siendo entrevistado Por un portugués Y tienen que entender Toda la conversación Esa última parte Dura 30 minutos Ahora los requisitos Que necesitan Para hacer dicho examen La inscripción del examen Obviamente a través del portal Que se los dejo en la descripción Por si les interesa Tener la residencia original Se tienen que ir Con su residencia original Inclusive Yo esta prueba Que ahora recuerdo No había todavía obtenido La residencia permanente Tenía la residencia temporal Porque me acuerdo Que me llevé Mi cartoncito de residencia Entonces Con esa residencia temporal Ustedes pueden hacer Este examen Y un pago De en este caso Cuando yo lo hice Fue de 79 euros Pero la parte Que si tardó Fue en dar los resultados Porque si que tardaron Varios meses En dar los resultados Y yo tan solo Estaba esperando Esos resultados Después Para poder introducir La nacionalidad Ese era mi último requisito Que me faltaba Finalmente Cuando reúnes Todos los requisitos Ya en este caso No vas a la oficina Del CEF Sino que vas A un registro civil Para tu dejar Toda esa documentación Porque básicamente Esa documentación Lo que van a hacer Es que si está todo bien Te van a hacer Como una partida De nacimiento De aquí de Portugal Y con ello Es que luego Tú vas a poder Solicitar la nacionalidad Haces tu pago De los 250 euros Que pago Que si no te aprueban La nacionalidad Por cualquier razón Los pierdes No son recuperables Así como el de la prueba Y todo lo demás Luego que dejas Todos esos requisitos Ellos van a estar pendientes De que si te hace falta Algún documento De si hay algún error Ellos te van a estar notificando O por correo electrónico O te mandan una carta Física A tu domicilio Si está todo bien Te va a llegar Un número de proceso En el cual tú después A través de la página web Vas a poder Hacerle un seguimiento ¿No? Y son Siete pasos El paso más difícil Es pasar del cuatro Al siete Que es el último Que es una vez Que ya te aprueban La nacionalidad En el caso De que sea aprobada Pero eso amigos míos Está tardando Un montón La verdad Todo depende Desde dónde La estás solicitando Porque hay oficinas Que están más colapsadas Que otras Y pues con la llegada Inminente De inmigrantes Acá a Portugal No tan solo Venezolanos De argentinos De todas partes del mundo Sobre todo Están llegando Muchas personas De Brasil Y esto está Amigos míos Colapsado Todas las instituciones Están colapsadas Y esto ha hecho Que se demore cada vez más Este tipo de procesos Ahora Se puede dar el caso Que cuando metas Toda la documentación Y esté todo bien Nunca te llegue El código Para poder hacerle seguimiento A través de la página Y estar pendiente De tu proceso A mí me pasó Nunca me llegó la carta Con el código del proceso Así que yo escribí Al correo electrónico Del registro civil Donde dejé la documentación Y solicité dicho código Y luego me lo enviaron Y ahí sí ya pude Darme allí Con la cabeza Cada vez que me metía Al pasar Y pasar los meses Y no ver que avanzaba El proceso Porque estaba bastante Ansioso la verdad Ahora ¿Cuánto me tardó A mí Obtener la nacionalidad? Yo introduje Toda mi documentación Un 24 de agosto Del 2022 Y luego De esperar Un año Y dos meses Obtuve La nacionalidad Y esto sucedió Un 26 de octubre Cuando aprobaron La nacionalidad Y pocos días Luego Me metí al portal Vi que estaba aprobado Y no lo podía creer Ya luego Que te aprueban La nacionalidad Ya está listo Ya te puedes ir A buscar tu pasaporte Te mandan tu pasaporte Pues no Todavía tienes que hacer Otro proceso más Y es solicitar Tu cédula de identidad Portugués Los requisitos Si son súper fáciles Y básicamente Es pagar por la cédula Si pagas 18 euros Está lista En aproximadamente Dos semanas Y no tienes prisa Tú pagas tu 18 Y en dos semanas Ya te llega Tu cédula de identidad Ahora Si tienes mucha prisa Y estás muy ansioso Como yo Si pagas 35 euros Más De los 18 Que cuesta Normalmente Y pagas En total 53 euros La tienes En un día Luego de que me mandaran Mi cédula Poder agilizar Pues el pedido De pasaporte Que es lo que quizás A mí más me interesa Por la naturaleza De mi trabajo Pero además del pago Tienes que llevar Obviamente tu pasaporte En este caso Tu pasaporte venezolano Que era el que yo tenía Y ese día Pues te van a tomar Huellas Te van a tomar Fotos Todo lo que van a necesitar Para poder emitir Tu cédula Y ya todos esos datos Al mismo tiempo Sirven para luego Emitir el pasaporte Ahora les muestro Mi cédula Por aquí la tengo Esta es mi cédula Ahí está mi foto Fíjense que trae Un chip acá Estas cédulas Vienen con un chip Que a diferencia De la residencia permanente No tiene dicho chip Y pues aquí está Toda mi información Y por la parte de atrás Igualmente Que aparecen aquí Eso lo tiene La cédula de Portugal Por si no lo sabían Aparecen los nombres De tus padres Aparece también Lo mismo que en la permanente El número de identificación fiscal El número de utente Y el número de seguridad social Y ya gracias A esta cédula Puedo solicitar Mi pasaporte Pero ya con esto Inclusive Yo puedo viajar Dentro de la Unión Europea No necesito Ni siquiera el pasaporte Tan solo con llevar Mi cédula portuguesa Y esto es Una gran ventaja Luego que ya Me fue entregada Ese mismo día Ustedes pueden solicitar Su pasaporte Para solicitar el pasaporte Necesitas Tu cédula de identidad portuguesa Tu pasaporte actual Que en este caso El mío era el venezolano Y pagar una tasa Dependiendo de la velocidad Con que quisieras El pasaporte Ahora El pasaporte portugués Es bastante barato Realmente Comparado sobre todo Con el venezolano Lo que cuesta hoy en día El portugués Te cuesta 65 euros Si lo quieres Dentro de Dos semanas Pero si tienes una urgencia Que necesitas el pasaporte Mucho antes Que yo lo hubiese pagado Si pagabas 95 euros Te lo tenían En tres días Pero Yo me iba justamente De viaje Al día siguiente Y no hacía nada Con pagar Porque no lo iba a tener Así que pagué Mis 65 euros Y pasé a retirar Mi pasaporte Una vez que llegué De viaje Y también existe Una opción Que te dan el pasaporte En el mismo momento Ok Lo puedes retirar El mismo día Es un pasaporte Express Si ustedes necesitan Un pasaporte urgente Portugués Y se van de viaje Lo perdieron Lo botaron Que puede pasar Si sales Del aeropuerto De Lisboa Lo puedes emitir Allí mismo El mismo día Te lo pueden tener En ese mismo momento Pero solo En el aeropuerto De Lisboa Yo finalmente Llegué de viaje Muy calmadamente Mentira Estaba súper ansioso De llegar de ese viaje Para poder tener Mi pasaporte en la mano Y finalmente Amigos míos Les puedo mostrar Lo que Estuve esperando Durante los últimos Siete años Siete años Han pasado Hasta llegar A este momento De todo lo que Hemos vivido De todas las aventuras Los más de 50 países Que ya hemos recorrido Y que lo hemos recorrido Con este pasaporte Que aunque no es El más poderoso Del mundo Debo admitir Que este pasaporte Es bastante poderoso Antes Lo era más Yo amo Este pasaporte Es mi pasaporte Venezolano Es mi nacionalidad De nacimiento Siempre seré Venezolano Por encima De cualquier otra Nacionalidad No tengo vergüenza Ni pena De decirlo En cada lugar Que voy Que soy venezolano Lo digo Con mucho orgullo Para cada país Que yo pueda entrar Con mi pasaporte Venezolano Sin ningún tipo De problema Lo voy a hacer Porque me enorgullece Que en cada país Al que voy Sepan que un venezolano De bien Está llegando A ese país Y sepan que los Venezolanos De bien Somos la mayoría Y es que miren La verdad es que Este pasaporte No está en una mala posición Está en el puesto Número 43 De todos los países Del mundo Y te deja Entrar a 123 Países Sin necesidad De un visado Pero si es verdad Que con el nuevo pasaporte Me va a abrir Muchísimas más puertas Y me va a evitar Muchísimos dolores De cabeza Cuando necesito Una visa O cuando pasábamos Por situaciones Como las que tenía Una prórroga Y no me dejaban Entrar a países Con prórroga Como me pasó Cuando quise ir A Sudáfrica Así que ese problema Se ha acabado Cuando me entregaron Mi pasaporte portugués Yo dije Se me desbloqueó El mundo entero Y es que amigos míos Tambores Sonan tambores Gracias a Este pasaporte Amigos míos Vamos a poder Seguir recorriendo El mundo Y ahora El mundo Entero Sin que nada Ni nadie Nos pueda detener Y poder visitar Todos los países Del mundo Que faltan por conocer Sin necesidad Sin necesidad De tener Una visa En la mayoría De los casos A diferencia del venezolano Este pasaporte Amigos míos El portugués Está en el puesto Número 5 De todos los pasaportes Del mundo Está en el Top 5 Es muy poderoso Gracias a estos dos pasaportes Tenemos desbloqueado Prácticamente todo el mundo Y es que A diferencia de Este pasaporte Hay alguno que otro país Que le pide visa Que a este Por tener ciertos amigos No le piden Por ejemplo Yo puedo entrar Sin necesidad de visado A Irán A Rusia Por ejemplo Pero este pasaporte Si que le pide Por ejemplo Visa Para entrar a Rusia Así que De alguna u otra manera La fusión De estos dos pasaportes Es brutal Yo no puedo estar Más contento Y más feliz Por poder Finalmente tener Estos dos pasaportes Aquí Juntitos Los dos Que felicidad Amigos míos Es un momento Bastante importante En mi vida Lo tomo con mucha humildad Con mucho orgullo Porque ha sido Bastante duro Llegar hasta aquí Y bueno Realmente aprovechar Las oportunidades Porque sinceramente Puede que Alguien Diga Bueno Pero es que esto Tener un pasaporte europeo No te hace más o menos Yo no estoy diciendo eso Que me haga más o menos Pero viéndolo Desde el punto de vista De mi trabajo Y a lo que me dedico Miren No saben La herramienta Tan importante Que me han dado Le doy gracias A Dios Por toda esta oportunidad A Portugal A este país Que me ha recibido Con los brazos Abiertos Y oiga No es que ahora Por tener el pasaporte Portugués Voy a Olvidarme de Venezuela Para nada Yo creo que ahora Va a ser Totalmente al contrario Voy a poder pasar Mucho más tiempo En mi país Por si no lo sabían Para poder optar A la nacionalidad portuguesa También Además de residir Legalmente en Portugal También tienen que residir Por un tiempo Mínimo Al año Ustedes no pueden estar Fuera de Portugal Más de 6 meses Al año Y esta es básicamente La razón Del por qué Voy y vengo Que por cierto No les mostré El pasaporte Por dentro Este es mi pasaporte Portugués Obviamente que Voy a estar censurando Pues toda la información Allí Pero miren Mi foto Mi foto De pasaporte Es muy bonito Son 32 páginas Dentro de las páginas Tienen Varios monumentos De lugares De aquí De Portugal La mayoría De ellos Son patrimonio De la UNESCO Son lugares No son personas Por ejemplo En el venezolano Aparecen Algunos próceres Aquí solo son Monumentos Y bueno Yo creo que esto Se extendió bastante Pero fue lo más corto Que pude hacerles Este video Tan importante Si aún no estás Suscrito a este canal Te invito a suscribirte Allí en el botoncito Verifica que estés suscrito Porque a veces Nos aparecen los videos Por acá Siempre que entramos A YouTube Aparecen los nuevos videos Pero no estamos suscritos Y eso es un apoyo Invaluable Para mí Para seguir haciendo Esto que tanto me gusta Y ustedes Tanto disfrutan Y lo mejor de todo Es como siempre les digo Es totalmente gratis Y recuerden Que si me quieren Seguir a detalle En el momento En el que estoy En los lugares Antes de que aparezcan Estos videos por YouTube Lo pueden hacer A través de mi cuenta De Instagram Gabriel Herrera Barra baja Y allí me podrán Encontrar Nos vemos en un próximo video Bye bye Si les quiere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!